¿Alguna vez has visto cómo se saca un pargo gigante de una cueva? Quédate a ver cómo sacamos a este trabajando en equipo. Comenta de dónde nos miras. La situación es la siguiente. Joel, le pegó a un pargo grande, pero por su gran tamaño se engueva. Son como 18 metros de profundidad. Bajamos para evaluar la situación. Pargo vivo y peleando con fuerzas. Se empujaba más al fondo de la cueva. Este arpón es muy potente dañar el avarilla con las piedras. Vamos a rematar con un maco, con un buen tiro, debe salir a flote. ¿El otro esponjoli? Sí. ¡Hoy! Vamos a finalizarlo. Un tiro a la parte de la cabeza debe de abatirlo. Después de unos minutos, el fruto salió. Joel va por él. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si te gusta nuestro contenido, nos apoyas compartiendo. ¡Suscríbete! 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 Gracias.